porque tiene una explosión mayor. Cuando tenía 16 años, Yutaka Matsubara era el tenista más respetado de su categoría. Como no tenía la nacionalidad chilena, se le otorgó por gracia para que pudiera representar a Chile en competencias oficiales. Él es hijo de inmigrantes argentinos-japoneses, pero nació en Brasil y llegó muy pequeño a Chile. Lo trajimos a los tres meses a Chile. Hemos tocado varias puertas para que le podrían dar la nacionalidad. La única alternativa que tuvimos era la nacionalidad por gracia. Se tramitó esa ley, fue aprobada y le dieron por primera vez a un menor de edad la nacionalidad por gracia, que fue el caso de nuestro hijo. Hoy su hermana, Kei Matsubara, es una destacada representante de Chile en natación. Me siento más chilena que japonesa ahora. Siento que soy una chilena completa. Casi. Bueno, eso. Como inmigrantes, tener hijos destacados en un país que no es el suyo, es un sentimiento tal vez encontrado. Nos gustaría que nuestra hija hubiese sido destacada en nuestro propio país, pero bueno, nosotros elegimos por casualidad de la vida Chile y realmente es el gran orgullo, es el gran tal vez regalo que nos dio Dios. El caso del tenimesista abrió el debate y Chile modificó la ley de nacionalización, exigiendo 18 en vez de 21 años, incluso 14, si se cuenta con la autorización de sus padres. La nacionalidad de mi hijo y que el gobierno haya modificado esa ley ha sido fabuloso. Y yo creo que hay muchos, muchos hijos de inmigrantes que hoy en día pueden optar por tener esa nacionalidad chilena. Esta modificación, vigente desde enero del año pasado, ha permitido a estas dos hermanas venezolanas tramitar su nacionalidad chilena. Con 12 años, 13 años, explicarle a una niña de esa edad que puede hacer grandes cosas y que por un tema de nacionalización no se pudo, es difícil y manejar esa situación para nosotros como familia fue complejo. Venezuela ocupa mi parte de nacimiento y Chile ocupa mi parte de desarrollo. Laura pasó momentos duros cuando quedaba fuera del grupo que jugaba por Chile, solo porque no tenía la nacionalidad. Condicionada, es que aunque lo hagas bien, no importa, no tienes los papeles, no puedes jugar. Nosotros lo que hacíamos era como darle motivación, que ya todavía era joven, y que tenía muchos años en que podría poder representar al país donde se formó futbolísticamente y donde pues prácticamente ha crecido. Fue una alegría cuando, por las noticias, el hermano se dio cuenta que habían nacionalizado al jugador de ping-pong, ¿cierto? y que ya venía eso para todos los que podían jugar, que no éramos hijos de chilenos, pero que estaban jugando y tenían residencias ya más de 5 años. Hasta ahora solo ha jugado amistosos. Fuimos a Argentina a jugar, entonces todo eso fue como un momento de felicidad máxima. El partido que jugué en el extranjero por Chile fue genial, representar a Chile como el sueño más grande, o uno de los sueños más grandes. Porque desde ese, por jugar por Chile quizás se me dio una oportunidad de salir a jugar al extranjero, pero Chile, o sea, como país futbolístico, Chile como un sentimiento muy grande, y eso lo conlleva a que todas las selecciones nos sintamos de la misma manera cuando jugamos. Su siguiente plan es ser titular de la selección femenina de fútbol y poder salir a competir en nombre de nuestro país. Técnicamente es una muy buena jugadora, domina muchas posiciones de juego, tiene una entrega por nuestra institución que desearíamos que la tuviera cada una de nuestras jugadoras. ¿Qué significado tiene eso? O sea, más que el significado de ya poder jugar, es como demostrar en un carnet ya lo que soy en realidad. ¿Qué eres? ¿Chilena? ¿Chilena totalmente? En la medida que ellos también se vayan sumando, que vayan apareciendo, que los colegios los vayan tomando, que las universidades, por ejemplo, a través de las becas deportivas, de los cupos deportivos, los vayan sumando también, va a ser súper relevante. Cuando Benchester cumpla 14 años y si sus padres lo autorizan, él podría acceder a la nacionalidad chilena. Por ahora, este niño que desde hace poco más de un año vive en Chile, es un extranjero, un hijo de migrantes que llegó como tantos otros a un país desconocido. Chile es mi país, Chile es mi país, Chile es mi país. ¿Me gusta Chile? ¿Por qué? Porque es muy bueno. Su historia, sin embargo, es distinta. Él no ha vuelto a ver a su mamá y a su hermano de 5 años. Ambos quedaron en Haití, esperando que este pequeño se abra camino solo en un país que probablemente lo ayude a crecer, incluso más allá de lo que su propia familia esperaba. El hijo de mi mamá, gracias por enviarme en Chile que una vez igual vaya a venir. El hijo de mi mamá, gracias por enviarme en Chile, que juguemos y que no lloramos. Ese deportista de raza negra, hombre o mujer de un metro ochenta y cinco, un metro ochenta y seis, de piernas largas, de buena musculatura para correr en cien metros, en doscientos metros, en cuatrocientos metros, nosotros no lo tenemos. Hay que sumarlo, sí o sí, lo necesitamos. Es para ir constituyendo una masa de deportistas de alto rendimiento que hoy día no hace falta. Chao. Chao. El tercer lago más grande de Chile espera a los turistas este verano. Ranco es una tremenda opción, si quieres relajo, entretención y paisajes increíbles. Y presta atención porque también hay gastronomía espectacular y los mejores quesos artesanales con el sabor único del sur. Es una noche de luna imponente en el reflejo de las aguas del Ranco. En el pueblo todos cuentan la misma historia, la de una mujer vestida de blanco que aparece en el lago y que anuncia la llegada del viento puelche. Ya de día y en los alrededores, el ganado se ve y es identidad en un paisaje ya sorprendente. El campo y las aguas son una combinación perfecta, más aún si se suma al descanso. Sensacional. En el pasado este fue un refugio de pescadores, hoy es el hotel de Puerto Nuevo, a orillas del lago. Ofrece habitaciones dobles desde los 68 mil pesos. Una suite tiene un costo de 85 mil por noche. Y cerca de allí hay una playa ideal para la práctica de deportes. Está orientada a los expertos, también a los aprendices. Por 20 mil pesos se puede disfrutar del esquí acuático. Nada que decir, pues bien entretenido, medio difícil, sí, no hay que mentir. Pero se pasa bien, llevarte al lago tranquilito igual. Así que se puede, no hay ningún problema en hacerlo. Magnífico, o sea, es una tranquilidad inmensa, es muy bonito. Es la segunda vez que vengo, la verdad, de vacación acá. Y absolutamente recomendable, o sea, si quieren estar tranquilos, venir de vacación acá. Dejamos la aventura y vamos a recorrer los parajes y la esencia de una zona lechera. Nos cuentan de una de las tantas queserías artesanales. Esta es una pequeña cooperativa. El kilo de queso se vende a 4 mil pesos. Mantecoso, hecho acá con leche de las vacas, se puede decir, en praderas naturales, sin mayores aditivos y eso. Y un queso rico, sabroso y artesanal. Cerca está el pueblo de Futrono. Es tranquilo y con construcciones de madera. Los precios de las cabañas varían entre los 30 mil y 100 mil pesos. Estas, por ejemplo, tienen vista al lago y su costo es de 65 mil la noche. Están equipadas y tienen capacidad para 6 personas. Acá tenemos muchos ríos, un sector de pesca, grandes ríos para pescar, para hacer trekking y acceso al volcán Mochucho Huenco. A unos 2 kilómetros del pueblo hay una exquisita opción gastronómica. Las carnes y el pescado son los platos de la casa. Estamos tirando una trucha a la plancha. De la zona, con aceite de oliva, un poquito de vino blanco. Mirta prepara una trucha. La cocción toma 10 minutos. Este es el acompañamiento ideal. Papas platinadas y cebolla caramelizada. El valor de los platos parte los 4 mil 500 pesos. Está lista. Francisco, lo invito a probar las especialidades de la casa. De la zona. De la zona. Estas patillas se preparan acá. Con pebre. Recién preparado. ¿Quieres probar la trucha? Aquí perdemos. Y esta es de la zona, ¿no? Sí. De la zona cercana, pero es de la zona. La papa de la casa. Pero usted tiene que probar todo para que después me diga si estaba rico. Y a ser después de almuerzo, buscamos panoramas. Hemos andado ya varios kilómetros. Ha sido un camino bastante bonito, bastante precioso el que hemos visto acá en Futrono. Nos sorprende la cantidad de gente que hay en este lugar. Aparentemente hay una playa pública. ¿De dónde es usted? A ver, cuéntame. Somos de Temuco. ¿De Temuco? De Temuco. ¿Y qué le ha parecido todo? Mira, excelente. Hay que conocer Chile. Si la gente no puede irse al extranjero, ¿para qué? Cuando Chile es más maravilloso. Miren estos paisajes que tenemos acá. Hasta Chile he llegado yo. Usted misma se ve la guía turística esta tarde, mire. Muéstrele usted, a ver. Ya, tenemos la vuelta ahí. Exacto. Ya, muestro usted para allá. Precioso. ¿Sí? No, prefiero Chile. A mí me encanta Chile. En esta playa hay juegos acuáticos y paseos en lancha. Bien bonito porque igual tienen esa fantástica parque acuático que tú te puedes subir. A ver, muestrémoslo por allá. ¿Cuál es? Ese de allá, ¿no? El de allá. Ya, excelente. Así que te puedes subir y todo. Y más allá te puedes andar en calles, puedes ir para allá más o menos una hora. Ya. Y también el agua está tibia, así que está rico para meterse. Allí nos encontramos con la numerosa familia Miranda. Hola, chiquillos. Hola. ¿Cómo lo han pasado? Bien. ¿Sí? ¿De dónde vienen ustedes? De Graneros. De Graneros. De Graneros, centro de región. Ay, ay, ¿qué tal? ¿Cómo lo han pasado? De Graneros y andamos a los dos años. Son todos familia, ¿no? ¿Cuánto?